Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, está todo listo para el inicio del torneo, por lo menos desde el sorteo y los participantes. Ya se pusieron los arcos. ¿Qué falta para que esté listo el previo para poder iniciar el torneo? ¿Qué tal, Julio? Buen día. Buen día para vos y para toda tu audiencia. Gracias, como siempre, por acercarte a las instalaciones del Polideportivo. Bueno, como bien decís, ya desde el área de deporte está todo listo para que dé comienzo este torneo de verano. Simplemente, después de todas las obras que se fueron realizando en los últimos tiempos, lo único que nos falta es la colocación de las luces. Precisamente en el día de hoy se fueron a buscar los reflectores correspondientes para reforzar toda la iluminaria que falta en el Polideportivo. No solamente en la cancha de 11, donde está la instalación más antigua, donde están los antiguos balastros que se van a ir reemplazando por las luces LED, que es lo que se usa hoy por hoy en todos los lugares y sobre todo en todos los eventos deportivos, en todas las canchas de fútbol 11. También vamos a reforzar el resto del Polideportivo. Así que una vez que se coloquen las luces, que creo que va a ser en el transcurso de la semana, a principios de la semana que viene, ya estaremos dando comienzo con el torneo de verano. Contanos también, bueno, ¿cuáles fueron los trabajos que se llevaron a cabo? Bueno, el primer trabajo que se realizó fue sacar el alambre paralelo a la tribuna. Ahí se bajó y se puso un caño donde uno va, tiene una altura de un metro más o menos el alambre, donde se mejora la visualidad y se puede ver más de cerca a los deportistas. A raíz de eso se tuvo que centrar la cancha, se tuvo que correr unos metros para adentro, por eso se tuvo que buscar una grimensora para tomar las medidas correspondientes de la cancha, que tiene 99 metros de largo por 66 de ancho, una linda medida, una buena medida, sobre todo reglamentaria. Los arcos se tuvieron que sacar porque los arcos tienen sus años y los arcos de tanto relleno que se fue realizando en el suelo para la mejora y el emparejamiento del terreno y para el resembrado de la cancha fue perdiendo altura, de los 2 metros 44 que tiene que tener una altura de un arco, estábamos alrededor de los 2 metros, le faltaban como 40 centímetros de altura. Sí, yo me paraba y tocaba el travesaño. Bueno, no solamente por centrar la cancha, sino también por una cuestión de las medidas reglamentarias de los arcos. Bueno, eso llegó un tiempo, la verdad que estaban muy bien colocados, costó retirarlos. Bueno, se retiraron y ya se colocaron nuevamente, se sacó el otro alambre que da paralelo, si se quiere llamar de una manera, a la medianera de tapial. Bueno, ahora va a quedar como una D la cancha, ¿no? No se cierra la pista de atletismo porque se abre el alambre, es provisorio, cada vez que se juegue los partidos se cierre y después si se quiere usar para atletismo se puede acceder y abrir con los dos portones que están en cada punto. Así que bueno, se centró, se colocaron esas, también pusimos dos canillas de agua para hidratación del lado de los tapiales, se corrieron los bancos de suplentes que van a estar contra los tapiales también. Bueno, varias obras que se fueron realizando y llevan su tiempo, llevaron su tiempo, ya está todo listo, ya está todo colocado. Lo que falta es las luces, insisto, que creemos que esta semana, ya estuvimos hablando con Hugo, con Hugo Russell, estaríamos en condiciones de decir que se terminaron todas las obras para que comience el torneo de verano de la mejor manera. También ya se habían puesto algunos reflectores, ahí en la zona de las canchas de bola y en las canchas de base, también se reforzaron los reflectores. Bueno, todos los meses tratamos de ir haciéndole algo al polio deportivo para que vaya quedando de la mejor manera y que el vecino de nuestra ciudad tenga acceso a las mejores instalaciones posibles. El hecho de suprimir el alambrado en la zona que da la tribuna, bueno, marca que el predio va a ser utilizado exclusivamente para eventos municipales o por ahí eventos que no tengan que ver con el fútbol oficial. El polio deportivo está a disposición de todos los eventos que la ciudad lo requiera. Si acá la previde, nuestro polio deportivo cree que no está habilitado, ya es un problema de la previde, no es un problema del municipio. Que nosotros prestamos para cualquier necesidad, para cualquier club que quiera usar el polio deportivo, lo puede usar. Después si viene la previde, porque tiene sus leyes, sus reglas o distintas disposiciones para prohibir la habilitación de un estadio, es problema de la previde, no es problema de nosotros. Nosotros tratamos de prestarle el polio deportivo a todos los clubes de primera, inferiores, fútbol, para lo que sea. El polio deportivo nosotros creemos que es de la mejor manera, como lo estamos haciendo, para que sea usado por todos los clubes de capitanzamiento, los colegios sobre todo, porque una vez se centra en lo que es clubes, pero también el polio deportivo lo usan mucho en los colegios. Acá vienen muchos colegios, ahora porque estamos en época de vacaciones, pero a partir de más, el CEF mismo, el CEF mismo con Lucho Vázquez a la cabeza y todo su equipo de trabajo, utilizan constantemente las instalaciones del polio deportivo. O sea, el polio deportivo está para que lo use toda la ciudad de capitanzamiento, todos los vecinos, todas las instituciones. Siempre se va a facilitar y lo vamos a cuidar y lo vamos a poner de la mejor manera. Después si la previde viene y no cree que el polio deportivo está habilitado para una competencia de una liga, bueno, es un problema de la previde. Nosotros lo vamos a prestar siempre que lo necesiten. ¿Martes y viernes van a ser los días que se van a estar desarrollando las actividades? Sí, va a ser martes y viernes, todas las actividades. Tenemos nueve actividades, fútbol de primera división, voleibol masculino, voleibol femenino. Este año se agrega tejo. Ah, una cancha de tejo también estamos haciendo. Algo que me olvidé de decir en una de las obras que se está haciendo en el polio deportivo. Esperemos llegar, estamos a contrarreloj, pero creemos que vamos a llegar. Si no llegamos, arrancaremos en el rincón de los abuelos y después vendremos acá, un lugar muy lindo, hay sombra, vamos a hacer unos bancos, vamos a poner iluminación para que también no solamente el adulto mayor o quien quiera se tenga que ir hasta el rincón de los abuelos, sino también toda la zona acá o alrededor del polio deportivo puedan usar la cancha también en la semana para que vengan a divertirse no solamente en el torneo de verano. Esa es la idea también. Bueno, se agregó la disciplina tejo que también vamos a tener en este torneo. Fútbol senior, fútbol femenino, sub-15, sub-13 y no sé si me olvido algo más. Ah, infantiles. Infantiles. Alrededor de nueve actividades tenemos para este año. Softball no se anotaron. Nosotros habíamos puesto la disciplina softball, no se anotaron. Hockey, pusimos la actividad de hockey, solamente se anotaron dos equipos. La verdad que no aplica hacer un torneo para dos equipos y bueno, el resto de las actividades prácticamente se anotaron casi todos. En el fútbol masculino, ¿cuántos equipos van a participar? La verdad que estamos muy contentos porque en el fútbol de primera se ve que los clubes estaban esperando este momento. Hasta a mí me dan ganas de que la cancha está tan linda, de poder disfrutar del estadio. Tenemos 10 equipos de primera división, lo vamos a nombrar, que ya está hecho el sorteo zona A y zona B. La zona A tenemos a La Loma, Sarmiento, La Luisa, Los Catorces y San Carlos. Y en la zona B tenemos a Hospital, Sofocasar, La Comparsita, Ayacuá e Independiente. Así que 10 equipos vamos a tener para el torneo de primera división, que esperemos que nos acompañe la gente como fue el verano pasado. Así que estamos muy ansiosos para que comience la primera fecha. Ya la tenemos al Fictor, va a jugar La Loma frente a Los Catorce y Hospital frente a Ayacuá. Después a los clubes lo vamos a estar informando precisamente cuando va a ser la fecha de comienzo del campeonato. Pero primera división se va a jugar los dos días, martes y viernes. Lucas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Julio, como siempre, por acercarte. Gracias. Gracias. Gracias.